Niti Calecio quiere saber a ver si me sorprendes Jaja o a los demás. Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo, una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. Es el Michi de los ojos tristes, se ve en pie solo y necesita amor, como aire necesita verme, como solo necesito yo. Es el Michi de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón, para que de su mirada ría, para que es mi besos y mi gran amor. ¡Gracias!